hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria yo creo que el título de hoy es que no hace falta presentar porque ya en el título del vídeo saben lo que voy a hacer hoy vamos a tener en este canal un invitado súper especial que ustedes me lo han pedido un montón y no solamente viene a compartir con nosotros un rato sino que además viene a darnos su top 21 nos va a decir quiénes son esas 21 candidatas que él ve clasificando el próximo 16 de mayo en el mis universo y quién es la próxima reina para él ojo todo esto previo a la llegada de las candidatas al mis universo todo esto puede cambiar pero sin más preámbulos mis amores para que este vídeo no dure una eternidad vamos a presentar vamos a darle la bienvenida a mi invitado de gala de hoy misólogo latino hola 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 mi querida valeria muchísimas gracias de verdad por la invitación y yo aquí estoy un poco nervioso porque estar con valeria gaones señores esto es de festejar esta mujer tan impresionante que sabe tanto sobre sentámenes de belleza me tiene con los nervios de punta pero aquí estoy para las linduras preciosas de esta mujer ofreciendo mi top 21 prearribo a la competencia de mis universo 2020 que ya está a punto de comenzar y este 16 de mayo tendremos nueva soberana universal gracias valeria por tu invitación estoy muy contenta de tenerte aquí en el canal como ya lo comentaba al inicio todo el mundo siempre vale tienes que hacer una colaboración con misólogo latino y como no por supuesto este vídeo tan importante lo tenía que hacer con él pero sin más preámbulo vamos a empezar con ese top 21 vamos a empezar con el puesto número 21 según misólogo latino todo tuyo comenzamos bueno listo voy a empezar con una candidata que a mí me trae el loco desde el principio si bien la tenía en el top 5 pero me fue bajando y bajando no porque la candidata ha bajado su nivel y es ayuma olida de indonesia sino porque otras candidatas se han puesto las pilas y han demostrado tener mayor potencial esta chica todavía le tengo fe siento que por asia va a hacer un excelente trabajo y me encanta el desenvolvimiento sobre todo ante las cámaras de esta mujer siempre emite contundencia me encanta su manera de ser tan sensual a mí me fascina una mujer que tenga un juego de manos exquisito y con ella encuentro eso que me gusta sin embargo me detiene un poquito que todavía le hace falta mostrar ese perfil y mg que tanto piden que son las misiones sociales o esos proyectos humanitarios y es allí donde estoy un poquito detenido con ella sin embargo yo la veo clasificando en el próximo 16 de mayo tú que me dices es bellísima es una mujer hermosa yo también la tengo en mi top 21 es una asiática yo creo que es una de las asiáticas fuerte la veo además indonesia le ha ido bien los últimos años también en el mis universo siempre está dando ahí la pelea así que por ahora vamos bien estoy de acuerdo contigo y nos vamos al puesto número 20 la siguiente candidata quién es para ti bueno para mí esta chica la voy a ingresar y esa mantiene petit de francia la voy a ingresar precisamente porque obvio esta organización le mete todos los hierros a estas candidatas las preparan para hacer mis universo las preparan para dar batalla y ella no va a ser la excepción aunque no tienen mucha preparación para la competencia universal porque sabemos que fue electa a último momento ya que clemens le tocará asistir en la próxima versión de mis universo 2021 esta chica es bellísima yo creo que tiene todo el potencial para poder llegar lejos en la competencia y como les dije en la organización de ella hace un excelente trabajo preparándolas y no va a hacer la excepción y yo creo que francia va a entrar en este top 21 sin duda yo también creo que va a ser parte de este top 21 que por supuesto también se me olvidó decir al inicio que si no han visto el vídeo de misólogo latino donde yo doy mi top 21 pueden ir a verlo y esta chica también es parte de ese top mío creo que como tú muy bien lo dices quizás se escogió muy pronto pero yo digo que si la organización hizo esto es porque saben por qué lo hacen tienen unas bajo la manga es una niña muy preparada de verdad se expresa bastante bien he visto algunas entrevistas de ella de radio yo no la llevo más lejos de un top 21 pero todo puede pasar y de alguna sorpresa no puede dar así que continuamos quién es tu siguiente candidato mira voy con una europea que me fascina desde el momento en que fue electa porque ella es como el tipo de de mis universo que uno quiere que es despampanante que es bellísima que obviamente siempre te da un perfil diferente y yo estaba como que vamos a esperar un poquito para ver si estoy hablando de viviana vicini ella es la representante de italia yo quería ver qué tanto ella podría mostrar una imagen mucho más dulce más encantadora que se ajustara más al perfil img y cuando yo la vi en el fashion week que hizo el concurso me pareció que bajó un poquito y ahora que la vi en su foto oficial esta mujer me dejó loco me dejó morido encantadísimo y yo creo que esta italiana merece por fin italia merece regresar nuevamente al top porque viviana me fascina viviana forma parte bueno de mi segunda patria como ya se lo he dicho varias oportunidades mis padres son italianos y estuve cerca de meterla yo también en mi top en el caso de viviana yo creo que me falta un poquito más que creo que puede atrapar a img creo que es despampanante maneja muy bien el inglés un poquito el español es una mujer que ha trabajado en televisión que tiene buena oratoria tiene buen desempeño de cámaras de escenario no pongo en duda que destaque no sé si no las resalte img yo espero que sí porque me encanta esta chica bien como bien tú dices desde por fin italia después de creo que fue el año 2008 2009 vuelve con una chica que puede dar la pelea pero bueno vamos a ver quién es la siguiente candidata en ese top 21 esta candidata para mí ha subido como la espuma desde que ganó su competencia nacional que no se esperaba el triunfo de ella pero me parece que andrea martínez fue una excelente elección por españa que niña que nos ha dado de todo durante esta temporada en las redes ha demostrado que es una candidata capaz que puede llegar muy lejos en la competencia y me encanta esta española cuando habla conecto inmediato con ella porque creo que es una de las candidatas que tienen mucha sustancia al hablar y cuando ella se expresa es supremamente contundente es clarividosa y eso es lo que me fascina de esta candidata aparte quién no ama ese rostro y esos hojasos que tiene esta mujer estoy totalmente de acuerdo contigo en este caso españa que es mi país de adopción creo que está muy bien representado con andrea una niña muy completa como tú muy bien dices cuando habla transmite quieres escucharla habla muy bien maneja muy bien el inglés también un poco el italiano es una niña imponente al jugar baloncesto hace que mira un montón es altísima yo creo que además que también tiene una preparación buena detrás he estado viajando a terminar los últimos días de su preparación a latinoamérica así que yo creo que andrea nos va a dar la pelea en eeuu a mí me encanta me parece divina así que estoy muy contenta que esté en tu top y quiero escuchar a quién más tiene vamos dame más mira yo a la siguiente candidata la adoro es imposible un top mío sin esta candidata y te soy sincero y yo sé que muchos la ven como que está bajando 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 pero a mí ana marcelo de nicaragua me enloquece es imposible para mí no tenerla aunque está hasta ahorita en mi top 21 es la candidata por las américas que yo siento que va a dar una sorpresa enorme porque me encanta todo lo que ha realizado a nivel de proyecto social es una chica que si bien no tiene el gran porte que nosotros esperamos de una mis o como te encantan a ti que te gusta la mujer alta la mujer que se ve espigada pues no lo es pero la belleza de esta chica puede lograr llegar a img y decir aquí está nicaragua presente y porque no este país tiene años pidiendo clasificación al fin tienen una reina que yo considero completa y que tiene todo para hacer una img esta línea es divina tiene creo que uno de los mejores rostros sin duda de las américas yo la tengo la dejé ahí muy cerquita porque es muy complicado hacer este top pero no me sorprende nada verla en el tuyo porque creo que es una mujer como tú bien lo dice bastante completa en el foro de la mujer que organizó valga la redundancia su organización creo que lo hizo genial se expresó muy bien tiene un poder de palabra muy bueno es preciosa yo creo que sin duda pudo verle le puede ir muy bien una entrevista con el jurado y entrar a un top mira esta chica que viene de américa me fascina porque no voy a decir que es de mis máximas considero que es una candidata que ha luchado para poder estar en la posición en que está ahorita y me sorprende cómo ha evolucionado lenka nemer de bolivia yo pensé que esta chica no iba a dar el 100% para la competencia de mis universo pero se ha dado un banquete pero de lo más rico y se ha posicionado muy bien dentro de las grandes favoritas y ha bajado pero por mucho a grandes grandes chicas que nosotros considerábamos en un principio que iban a ser las que iban a luchar por estos cupos a mí me parece que esta niña a nivel de oratoria ha sido máxima me encanta que todo el tiempo esté haciendo live con las otras reinas que esté trabajando con el público que es principalmente a quien debe llegar porque obviamente mis universo busca una vocera y una vocera para que para los seguidores para esas personas a quien ella puede ser una voz líder y eso es lo que me ha fascinado de esta chica te sé decir que como te lo comenté hace antes de comenzar esta colaboración estaba en una discusión interna mía si ella o dos candidatas más pero me decidí por ella porque creo que está haciendo un excelente trabajo rumbo a la competencia de mis universo así es miso lenka entendido muy bien eso que venimos siempre hablando nosotros y es que la importancia de las redes sociales hoy en día es la manera de darte a conocer es la manera de enganchar con el público es la manera que te quieran es la manera que atrapas y es la manera que te meten como gran favorita en top y ella ha entendido muy bien esto porque ha formado ha estado en muchísimos live recuerdo recién coronada vi una entrevista de radio que le hicieron en su país en bolivia me encantó como se expresó manejando sus ideas con contundencia segura de lo que estaba hablando yo también la tengo muy cerca al igual que en nicaragua no la llegó a meter porque es complicadísimo pero si entra siempre he dicho que si esta niña entra en top 21 no me sorprendería no sería una gran sorpresa para mí porque puedo verla ahí así que muy bien este puesto para bolivia y continuamos con el siguiente puesto bueno voy con una candidata que te sé decir que ha entrado en mi top poco a poco considero que todavía no me ha convencido del todo pero creo que es una oportunidad idónea que yo le doy a ella yo considero así porque tiene algo es como esas candidatas que yo siempre digo en mis vídeos hay candidatas que no conectan directamente contigo pero tú sientes que si van a clasificar que si van a estar dentro del top y ella es varía táctil de australia a muchos les gusta el rostro de esta chica a mí lo que más me fascina de ella es que es muy espontánea muy fresca muy dinámica bastante jovial y a la organización img le gusta eso y por eso la veo clasificando sin embargo siento que todavía le falta como para convencerme a mí en lo personal sin embargo esta chica tiene buena oratoria sabe cómo dirigirse al público y eso es un punto a favor y por eso la incluyo en el top 21 prearribo a la competencia de mis universo en el caso de australia me hizo muchos de mis seguidores me dicen que yo debo evolucionar un poco de mi pensamiento pero ella es de esas chicas que no termina de verla como mis es una chica bastante bajita es verdad que atrapa porque él ha estado siguiendo en sus redes sociales y atrapa tiene un rostro muy lindo yo destaque su foto oficial en la página de mis universo porque creo que se ve muy bien pero no la veo siendo mis universo tengo que ser completamente sincera me falta más de ella yo sé que es un perfil que puede gustar a img porque le gusta estas chicas frescas pero tengo que ser sincera y no me gusta tanto como para meterla en un top 21 creo que hay chicas por encima de ella pero me parece muy bien que la hayas metido es verdad que ha sonado bastante así que vamos a continuar con tu siguiente reina o candidata voy con una de las candidatas que yo esperaba te soy sincero yo esperaba que la seleccionaran para participar en mis universo porque me encanta el rostro de esta chica de Alina Alina se me pasó Alina Sanco de Rusia esta chica es preciosísima para mí es una muñequita de porcelana si sabemos que en la foto oficial como que no le fue muy bien no mostró un rostro así que wow que yo pensé que nos iba a impresionar pero esta chica a nivel de escena es buenísima es excelente oradora que es lo que busca una reina universal para img ella sabe transmitir ella tiene ese bagaje porque fue uno de los concursos más importantes del mundo y más difícil para poder clasificar y le fue muy muy bien y por eso considero que Alina puede hacer un excelente trabajo en la competencia de mis universo esperemos que le den la oportunidad y hace rato Rusia no suena tan fuerte y yo creo que ella es la chica idónea para poderlos llevar al top nuevamente efectivamente es una chica espectacular lástima así como comentas que no aprovechó su foto oficial creo que con ese rostro con esa belleza tenía que haber dado una mejor foto de la que nos dio pero con ella me pasa que se me pierde a veces cuando pienso en el grupo en general no la recuerdo y eso es algo que para mí es fatal porque independientemente que seas espectacular y que siempre recalco que todas estas mujeres son bellísimas tienes que tener presencia y ella para mí todavía no me atrapa a tan nivel para recordarla pero puede dar una sorpresa claro que sí vamos a continuar miso con tu siguiente candidata en este top mira voy con una candidata que todo el mundo va a decir no lo puedo creer miso tiene a esta representante en su top y es increíble el avance que ella ha tenido me ha enamorado últimamente ya yo lo he dicho en varios de mis videos me ha enamorado porque ya salió de su zona de confort de su cliché que tenía en su discurso y es la representante de Colombia Laura Olascuaga esta niña ya se le olvidó ser una víctima del bullying y ahora nos está mostrando una mujer súper empoderada que está haciendo un excelente trabajo y te digo que no la subo más arriba porque tenemos que recordar que la primera parte de la clasificación en la final va a ser el speech y yo no veo a la colombiana muy fuerte a nivel de oratoria en inglés y entonces allí es donde se puede detener un poco y sabemos que ella pues a nivel del léxico no conecta tanto es como muy básica y eso me limita a poderla ver más allá sin embargo puede llegar muy muy lejos porque esta chica últimamente ha mostrado un perfil muy muy de Miss Universo efectivamente Laura ha evolucionado bastante no me sorprende verla en tu top es una mujer que es de impacto en escenarios sin dudas de impacto cuerpazo, altura, eso que me gusta a mí pero es cierto lo que hablamos de la oratoria creo que ya lo hemos mencionado en oportunidades ¿se ha visto su evolución? sí en las últimas entrevistas que hemos visto live hemos visto que ha avanzado un poco que ha trabajado esto cosa que es importante no importa que tenga estas carencias sino que las trabaje y se ha notado que Laura está dando su mayor esfuerzo para representar a su país de la mejor manera me gusta esta chica en tu top vamos a ver qué más nos tienes bueno esta chica era parte de mi top 5 en el mes pasado pero siento que ha bajado un montón todavía la considero fuerte por Asia y es Rabilla Mateo de Filipinas pero si por mí fuera estuviera fuera del top prearribo de Misso para Miss Universo pero yo soy 100% sincero esta chica va a entrar al top 21 por el público si no la mete el jurado después de la entrevista y la preliminar este país es fuerte porque es un país que ama los concursos de belleza y ese cupo no se lo quita nadie obviamente a la organización le conviene tener a Filipinas dentro de la final porque eso va a causar bastante furor entre su público y sabemos que ellos llenan muchísimo el certamen entonces es importante para ellos también cómo diríamos llegar a ellos para que ellos apoyen el concurso porque sabemos que Filipinas es uno de los países que más ama los certamen de belleza y por eso Rabilla va a estar en la final pero no es una chica que me mata no es una chica que me encante sin embargo yo creo que va a estar ahí por el voto popular concuerdo 100% contigo esta chica no va a dejar de estar en un top porque Miss Universo no lo va a permitir o sea esta mujer Filipinas tiene mucho poder en cuanto a fanaticada en cuanto a cómo se mueve todo esto además le ha ido muy bien los últimos años con IMG él no ha sido de las mejores Filipinas es cierto o por lo menos para nosotros no hablemos en general pero yo creo que sí podrá estar en un top 21 yo también Miss Universo la dejo hasta por aquí abajo porque no la veo bueno la última del top 21 y con ella cierro el top de esta parte para poder entrar ya directo al top 10 y me voy con una candidata que me duele muchísimo tenerla aquí porque me fascina me encanta pero siento que ha tenido bastantes bajones y no sé algunas han superado el nivel que ella nos ha mostrado y es la representante de India Adlin Castellino me encanta la amo la adoro pero siento no sé de pronto fue cuando vi su foto oficial y que su perfil para mí no fue tan llamativo como yo pensaba que iba a ser y no terminó de conectar conmigo como antes lo hacíamos sé que a nivel escénico va a ser un boom sé que tiene una excelente oratoria y que en el speech también va a ofrecernos algo muy sustancioso pero no sé ya siento que Adlin como que perdió ese impacto que venía proyectando y por eso la tengo en el top 21 si bien no la voy a sacar de mi top porque me parece que ella va a clasificar me encanta con quien cierra su top India es una de candidata divina yo también he visto eso que comentas tú que ha bajado un poco en oportunidades veo no sé no por ejemplo no me esperaba esa foto oficial me esperaba algo mucho mejor de ella pero es una mujer que tiene contenido que tiene poder que yo creo que le va a ir muy bien vamos a ver si nos demuestra más y hace que se suba un poco los puestos a su llegada a Estados Unidos me encantó este primer top 21 y nos vamos directamente esto se pone demasiado emocionante esto cada vez da más calor porque vamos a conocer que hoy es el top 10 de misólogo latino te escucho mira este top 10 yo seleccioné a las candidatas que siento que tienen una oratoria fuertísima para poder llegar lejos en la competencia después de un speech bien hecho bien estructurado y obviamente un mensaje que deje cosas positivas y que pueda llegar a la organización pienso que estas 10 candidatas tienen algo que pueden conectar en la noche final te comienzo con la que tengo en el décimo lugar que ha bajado muchísimo para mí sin embargo hay que reconocer que tiene tremenda oratoria y es Julia Gama de Brasil esta mujer definitivamente es una de las mejores oradoras que hay en esta competencia 2020 y obviamente ella no se va a bajar de un top 10 así lo considero yo a menos que tenga un pequeño traspiés como yo digo de pronto le pase como Julia el año 2019 donde en últimas instancias trastabilló y no logró avanzar más allá de un top 20 quizás Julia también se ponga nerviosa Julia Gama 2020 pero siento que ella es una excelente oradora y que puede pasar este nivel y llegar hasta traje de baño pero esta chica a nivel escénico también es buena entonces estoy como que no sé qué hacer con Julia porque ha bajado bastante en mi top pero considero que todavía es muy fuerte totalmente fuerte esta chica yo creo que tiene detrás de ella en cuanto a contenido es completamente lo que busca IMG a mí físicamente no termina de atraparme yo sé que varios de ustedes me dicen Valeria olvídate ya IMG no es solo belleza que buscan otra cosa sí pero para mí sigue siendo un concurso de belleza es verdad que tiene toda esa parte detrás habla idiomas y no solamente que los habla sino que las habla con una seguridad increíble como se expresa en cada uno de sus lives en el foro de la mujer siempre impecable en cada uno de sus entrevistas pero no sé no hay algo que me atrape como para verla siendo la próxima Miss Universo me parece muy bien este puesto tuyo y vamos a ver qué otra candidata tienes en este top 10 en el puesto número 9 mi querida Valeria tengo a la representante de Chile Daniela Nicolás esta mujer me refacina me encanta la adoro es un mujerón porque aparte de ser una mujer completamente madura y profesional porque ya tiene una carrera bien bien consolidada es una chica que cuando habla te conecta y sabes que es lo más importante de que a pesar de que no es la típica mujer que tiene un discurso preparado ella es muy fresca ella es muy dinámica cuando logra conversar contigo y es allí donde conecta no es la típica Miss Universo que llega con un discurso allí como bien plantado y contundente sino que aparte de eso llega con una seguridad y frescura como si estuvieras hablando con cualquier amiga en la sala de tu casa tomándote un café y eso me encanta lo que transmite ella es imposible para mí decir que no va a ser una candidata fuerte al momento de dar su speech y al momento de pasar la competencia en la noche final a mí me encanta Daniela Nicolás aparte físicamente es divinísima y su foto oficial me fascinó la foto oficial fue impecable tiene un rostro divino ella lo sabe y entonces sabe manejarlo también como tú muy bien dices su gran fuerte es que es una gran comunicadora a la hora de expresarse se ve tan segura no muestra nervios no muestra titubeo se ve clara simpática fresca nada cartonada yo creo que es una gran carta para Chile el año pasado yo amaba con locura Geraldine González me parece que era una morena divina y en este caso mandan algo completamente distinto una rubia ojos claros que además tiene mucho contenido muy buena candidata para Chile y continuamos con tu siguiente puesto miso Dios mío me va a doler dejar a esta candidata en el séptimo lugar te digo porque para mí por muchísimos meses la consideré la Miss Universo pero siento que ha tenido como un bajón cuando hicieron una sesión fotográfica donde mostró varios outfits que también salió en traje de baño siento que a nivel escénico bajó a lo que nos había mostrado en su nacional y es la representante de Vietnam Guyen Can Ban esta chica a mí me fascina su rostro para mí es muy muy característico de su país y eso es lo que me gusta a mí me encanta una mujer que sea totalmente autóctona y que cuando tú la veas tú digas esta chica es de tal parte así me pasa con Guyen pero para mí bajó muchísimo todo este tiempo a nivel de oratoria es buenísima tiene buen léxico sabe cómo dirigirse al público pero no sé siento que algunas candidatas han sobrepasado los niveles en donde la tenía ella y me duele muchísimo bajarla hasta un top 10 pero ahí veo a la representante de Vietnam no sé que me dices tú a mí me encanta esta chica yo creo que esta chica va a ser de las que cuando están todas en grupo va a destacar porque es imponente porque cuando ella llega todo el mundo voltea a verla me parece espectacular como lo digo en la preliminar en eventos yo creo que va a destacar muchísimo tiene buena oratoria me fascina puede ser cierto eso que dices tú que quizás más allá de un top 10 no lo sé pero yo creo que Vietnam va muy bien representado este año y tu siguiente puesto es una europea que me carga loquito como digo yo y más por toda la experiencia que tiene yo pienso que Rumania este año si va fuerte con esta candidata rumbo al top 21 de Miss Universo 2020 Bianca está súper preparada es una chica que lo va a dar todo si bien me hace falta como conocerlo un poquito más a nivel de proyecto social que es importante para IMG creo que en la entrevista con el jurado con la frescura que la caracteriza con lo dinámica que es ella va a hacer un excelente trabajo y nadie la va a bajar de ese top para mí es muy importante poder observar a las candidatas en video cómo se relacionan con el público y yo siento que ella transmite y eso es lo que me hace tenerla como una gran opcionada por Europa en este top prearribo a Miss Universo esta mujer es divina creo que es uno de los rostros más bellos de todo el concurso me encanta la veo súper fresca natural he visto también live de ella y no la veo nada cartonada la veo eso ella misma siendo ella como diciendo mira si te gusto te gusto como soy no voy a vender algo que no soy me encanta también si no me equivoco porque bueno con tanto perfil que leí creo que es una chica que ha viajado mucho que ha vivido en diversos países que sabe mucho de diversas culturas y eso también da conocimientos da idiomas así que creo que es una gran carta espero que le vaya bastante bien porque a mí también esta chica me fascina y vamos a seguir con el siguiente puesto ya cada vez estamos más cerca de conocer cuál es ese top 5 y la gran ganadora de misólogo latino te escucho a esta mujer la veo con un pies en el top 5 y cuidado lo vengo diciendo desde hace rato cuidado esta niña se lleva la corona para latinoamérica y me parece que Perú con Yannick Maceta está muy muy fuerte les voy a ser sincero para mí ella hasta hace más o menos como dos semanas era Miss Universo 2020 en mi prearribo hasta que tuvo la entrevista con Telemundo allí se me bajó porque no siento que fue consistente siento que le faltó mucha autoridad autonomía a la hora de hablar no fue concreta no fue contundente y eso para mí es muy importante que en el momento en que tú escuches a una reina todo lo que se exprese sea clarividoso que no tenga tantos titubeos y que logre llegarte 100% el mensaje a ella le pasó esto y eso la bajó como que del trono en que la tenía porque para mí era Miss Universo 2020 en mi prearribo hasta que vi esta entrevista sigue pareciéndome hermosísima divinísima esos ojos son matadores y obviamente después que regresó de su temporada fuera del espectáculo y fuera de los de los eventos públicos regresó más fuerte que nunca y me encantó divina esta mujer poderosa a mí me encanta ya lo comentaba que Perú tanto este año como el año pasado ha estado muy bien representado que el inribella también le dejó un camino abierto de una gran participación que tuvo en el Miss Universo ella estaba buscando su momento ya ha estado en otros concursos tiene conocimiento tiene experiencia un inglés muy muy bueno muy fluido así que en caso de lo que tú comentas de avanzar en el speech le puede ir bastante bien con ese inglés tan bueno me encanta la peruana este año me parece una mujer divina y tú la dejas ahí cerquita la dejo bastante cerca bastante cerca pisando ese top 5 y como te digo ojo con Perú porque ella en inglés como bien te decía y lo acabas de decir tú misma ella en inglés tiene bastante fluidez creo que tiene hasta mejor fluidez que hablando en español que es un lengua mater y me encanta esta chica cuando habla en inglés porque ahí sí como que logra transmitir y obviamente me imagino que ella se va a defender en inglés cuando esté en la competencia de Miss Universo así es vamos a ver quiero escucharte ya queda nada estoy sacando cuentas de las que no has nombrado y digo Dios mío qué va a hacer qué va a hacer vamos a ver ay Dios mío Valeria tú sabes que eso esto este año está tan difícil esto está color de hormiga como digo yo hay tantas candidatas que son buenísimas pero como bien sabes algunas conectan con uno otras no otras logran darnos lo que busca el perfil y aquí vamos nos tocó el top 5 y voy a empezar con la cuarta finalista que es una de las candidatas que yo tenía pero arriba arriba Totota pero siento que también ha bajado y es la representante de México Andrea Mesa que me sigue encantando me sigue pareciendo una Miss Universo de pies a cabeza pero hay algo en ella que no me termina de convencer y es su oratoria ella tiene buen léxico hay que ser claros con esto ella tiene buen léxico pero siento que su oratoria es más como serena como simple a lo que es una Miss Mundo que tiene que ser más como este perfil ella tiene que ser un poco más contundente meterse como el chip más latino así un poco más desenvuelta más arriesgarse más cuando esté en comunicación y obviamente le falta también tener más contacto con el público que eso para mí es muy importante y yo siento que le hace falta a ella sin embargo la considero como una de las cinco más fuertes ahorita para llevarse el título de Miss Universo estoy completamente de acuerdo contigo no voy a revelar en qué punto tengo yo a Andrea Mesa porque eso lo tienen que ir a ver al canal de Miss Solo Volatino pero estoy de acuerdo contigo para mí en estampa es una mujer espectacular imponente pero sí es verdad que le falta un poquito más de presencia presencia en grupo recordemos que son más de 70 candidatas te tienes que hacer notar de una u otra manera así que yo espero que Andrea se esté guardando lo que pasa con ella es que se está guardando sus cartas para llegar a Estados Unidos y ahí decir aquí estoy yo aquí está Andrea Mesa México pero bueno muy buena esa cuarta finalista vamos a ver quién es tu tercera finalista wow la tercera penalista me encanta ella es la representante de Sudáfrica Natasha Yuberg me parece excepcional esta candidata físicamente enamora a cualquiera tiene unos ojos divinos y lo más importante es que ella puede cumplir ese deseo tan ferviente que tiene la organización de Miss Universo o eso es lo que yo creo que quiere IMG desde hace rato yo estoy notando que ellos quieren un back to back hacer historia y con ella lo pueden lograr porque esta niña puede suceder a Sosibini Tunzi quien es la representante actual que tiene la corona de Miss Universo a mí me parece que a ellos les encanta el morbo les encanta tener esta adrenalina final y si Natasha Yuberg se corona como Miss Universo 2020 la verdad es que yo no me pongo bravo es una chica que puede verse como una Miss Universo es bellísima tiene potencial tiene contenido habla muy muy bien y sabe llegar al público así es que a mí me fascina Natasha Yuberg no sé cómo la ves tú rumbo a la competencia final de Miss Universo Natasha me parece increíble tiene un rostro espectacular una de las mejores fotos oficiales a mí todavía no me termina de encantar como para ver ese back to back y tiene ser mucha razón con eso que dice de que la organización le gusta ese morbo ya en el año 2018 el año de Catriona Gray nos dejó a Tamarín Green ahí cerca del back to back con Nemi y ahora ¿por qué no? yo más allá del back to back que bueno si está no sé no veo a esta chica no termina de transmitirme lo que me tiene que transmitir para yo verla ser Miss Universo sé que es gran favorita que muchos la quieren es preciosa pero no sé no me encanta 100% pero bueno este es tu top y te lo respeto así que dejamos a Natasha en tercera finalista y nos vamos al segunda finalista ya cada vez más cerca de la corona universal la segunda finalista de mi top es preciosísima porque soy objetivo soy sincero me encanta físicamente me parece que es una chica bastante llamativa y es la representante de Tailandia Amanda Obtan me parece que a nivel escénico ella puede funcionar perfectamente a mí en lo personal cuando ella se expresa cuando ella habla cuando escucho sus entrevistas no conecto con ella 100% pero obviamente como lo profesional que soy la veo fuerte para la competencia y yo sé que ella se va a hacer notar aparte todos sabemos que esta organización siempre prepara muy bien a sus reinas las manda como debe de ser a luchar por esa corona y por eso considero que Amanda va a hacer un excelente trabajo y va a llegar lejos ojo vuelvo y digo conmigo no conecta me falta como ese click pero considero que es una fuerte candidata a la próxima competencia y llegar hasta el top 5 como la ves tú Valeria yo creo que sin duda esta mujer top 5 será ya en la posición cuarta tercera segunda reina no lo sé hay que ir a verlo al al canal de misólogo latino en qué puesto la puse yo en mi top 21 pero es una candidata muy fuerte tiene una organización muy fuerte detrás una maquinaria tiene oratoria tiene fuerza mecénica presencia es guapa yo la veo muy dura una de las candidatas a batir en este Miss Universo 2020 nos vamos acercando ya no queda nada ese top 2 de misólogo latino qué emocionante quiero escucharte quién tienes como primera finalista este top 2 te vas a impresionar así como todos porque yo creo que ya es el momento yo creo que nos toca y este top 2 hasta yo me estoy impresionando porque yo hice el top 2 según el análisis que hice con cada una de las candidatas cómo me llamaba la atención físicamente cada una de ellas si el perfil que mostraron a la organización es atractivo o no y llegué a la conclusión de que estas dos chicas deberían de ser top por lo menos en prearribo en mi canal para Miss Universo que estoy dando la primicia aquí en el tuyo pero esta chica me fascina la tengo como primera finalista porque ella ha demostrado realmente que una Miss Universo puede llegar a ser tan empática y carismática como lo es Alina Axelrat de Argentina esta mujer es bellísima cuando habla es muy dulce tú sientes que es un susurro de ángel que te está llegando al oído tiene mucho contenido me encanta que tiene tanto trabajo social que es muy cercana a la gente y ha trabajado incansablemente se ha preparado su cuerpo está maravilloso físicamente ha demostrado que es una chica muy natural pero que al mismo tiempo puede verse una mujer digna de una corona universal así es que para mí Alina Axelrat es una de las más completas y ojalá nos pueda traer la corona para Latinoamérica es una niña encantadora a mí me encanta ha evolucionado un montón pero sin dejar su esencia a la hora de hablar Alina transmite el mensaje llega tiene detrás muchísimo trabajo una organización buena como es el caso de Osmel Sousa que la está asesorando y como digo se está dejando asesorar pero no se está dejando cambiar siempre manteniendo esa esencia esa esencia angelical de lo que es Alina llevando el mensaje en cuanto ayuda a su gente en Argentina al libro que acaba de sacar Abraza tu Poder es una niña con palabras me ha encantado en todo lo que he visto en el foro de la mujer en los live siempre sale muy bien yo creo que va a ser una gran sorpresa en este Miss Universo va a llegar bastante lejos y me encantaría que quedara de primera finalista eso sería una gran noticia para Argentina que la mejor participación la tuvo con Valentina Ferrer los últimos años en el 2014 y estoy sacando cuenta y estoy nerviosa porque no sé quién puede ser la Miss Universo 2020 para misólogo latino vamos a escuchar quién es a mí la que tengo ahorita como Miss Universo prearribo a la competencia 2020 me carga loco enamorado fascinado he visto tantas entrevistas de ella y cuando habla me fascina me deja súper 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 enamorado y es la representante de Puerto Rico ella es Estefanía Soto amo a esta mujer todo el tiempo nos muestra cosas diferentes y si bien han dicho que se ve muy mayor que no es una candidata que ven como una Miss Universo que no es un rostro así tan llamativo esta mujer lo tiene todo pienso que es completa a nivel de currículo es buenísimo obviamente se maneja a nivel de oratoria espectacularmente físicamente es atrayente y cuando ella mostró su foto oficial y su perfil ante Miss Universo o que me enamoré muchísimo más yo vi a una Miss Universo en esa fotografía oficial y yo por eso considero que Puerto Rico quien lleva años ya queriendo tener esa corona en la isla del encanto le llegó la oportunidad y yo creo que a IMG le gustaría tener una reina de este país porque mira venían con Kiara en el 2018 en el 2019 llegaron lejos con Madison Anderson y por qué no Estefanía Soto puede coronarse como Miss Universo para su reinado nacional cuando ganó Madison no me gustaba pero ahora ha tenido una evolución tremenda y cada día me gusta más el templo y la seguridad de esta mujer es increíble y yo por eso la veo como Miss Universo 2020 prearribo para Misso Latino me encanta me encanta tu reina Misso es una mujer muy completa físicamente espectacular tiene poderío que está preparada habla varios idiomas es estudiada tiene edad que siempre digo que me encantan las mujeres con edad porque hay experiencia y madurez detrás de ella para afrontar una responsabilidad tan grande como es ser Miss Universo como tú bien lo dices ya Madison Anderson dejó el listón muy alto para Puerto Rico el año pasado y yo creo que esta mujer va a dar de que hablar en una entrevista con el jurado la veo segura serena y logrando estar en ese top 5 yo no voy a decir hasta donde la llevo yo porque tienen que ir a verlo al canal de Miss Universo Latino pero me encanta esta reina si gana no me molesto y además no solo eso me encanta tu top 2 un top 2 de las Américas que tanto nos merecemos la corona nuevamente a América Misso claro que sí yo estoy loco de verdad por volver a ver a dos americanas agarradas de la mano y qué bueno que lo pronuncias porque quiero saber quería saber qué pensabas tú con respecto a eso yo como les dije estaba analizando y yo las iba apuntando pero ahorita es que me estoy dando cuenta que coloqué a Argentina con Puerto Rico agarradas de la mano en mi final prearribo pero me fascina sería una final de infarto sería emocionante poder tener a estas dos candidatas tan fuertes a la corona y yo súper feliz de que esa corona por fin regrese a América yo también estaría súper contenta además no sería porque toca sino porque se merece creo que América tiene mucho nivel este año antes eso era antes cuando los países con peso de banda estaban muy bien preparados y los demás no hoy en día hasta esos países llamados pequeños entre comillas están enviando candidatas súper súper preparadas así que yo creo que nos van a dar una gran sorpresa y ojalá entre la mayoría de que se pueda en este top 21 y se pueda coronar el próximo 16 de mayo una candidata de las Américas me encantó tu top 21 me encantó haberte tenido en mi canal tenía muchas ganas de hacer esta colaboración contigo mis seguidores también tenían muchas ganas de que te invitara así que este video tan especial no podía hacerlo con otra persona que no fuera contigo dar este top 21 previo a la llegada de las chicas el próximo los próximos primeros días de mayo a Estados Unidos ya lo saben se lo hemos repetido en varias oportunidades pero si quieren saber cuál es mi top 21 tienen que ir al canal de misólogo latino para verlo para ver esa conversación y para ver a quién pongo yo como la próxima Miss Universo 2020 y además por supuesto si no lo han hecho que lo dudo suscribirse al canal de misólogo latino comentar darnos amor y también dar sus opiniones siempre con respeto recuerden mis linduras que nosotros no somos ni adivinos ni nada ni brujos ojalá lo fuéramos simplemente estamos dando nuestra reacción nuestras impresiones con el conocimiento que tenemos de concurso de belleza siempre respetando a cada una de estas candidatas que no ponemos en duda que quieren hacer el mayor esfuerzo para representar a su país muchísimas gracias Miss Universo por acompañarme de verdad la pasé genial estoy muy agradecida que hayas estado en mi canal muchísimas gracias a ti mi querida Valeria yo encantadísimo no sabes cómo me pidieron una colaboración contigo y estamos haciendo esto tan dinámico tan bonito y es presentar en mi canal tu top 21 y en tu canal mi top 21 pero arriba para Miss Universo nos pareció genial esta idea así es que ya saben si quieren conocer el top 21 de Valeria Gaone tienen que irse hasta misólogo latino también suscribirse y poder ver lo bellísimo que está ese top y magnífico porque hay reinas espectaculares y la número uno de mi querida Valeria es una preciosura y no se lo vayan a perder que está buenísimo muchísimas gracias a todos por haber visto este video y Valeria es un honor de verdad poder haber estado aquí en esta colaboración contigo y me sentí como Dios en la tierra con este mujerón tan espectacular que le encanta y sabe analizar los concursos de belleza y buscar la mejor opción según el perfil que busca cada organización besos y abrazos para ti mi preciosa y que sigas siendo tan exitosa como hasta el momento gracias Miso de verdad gracias por tus lindas palabras y por estar conmigo a ustedes mi lindura también gracias por vernos por dar sus comentarios por suscribirse en ambos canales y por apoyarnos en este camino rumbo al Miso Universo 2020 les envío un beso enorme a ti Miso y a todos ustedes que están detrás de la pantalla y como siempre les digo nos vemos en un próximo video chao chao chao